¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay! ¡Ese prendido coro le salga de la cama! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué es ese? ¿Qué te digo? ¡Está en el mundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Un buen aplauso! ¡Suscríbete! ¡No hay carisma! ¡Aguien! ¡Los ya se está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Para la vista final! ¡Esto se acaba, se acaba! ¡Y esta agua del cojo! ¡Señora, señora que hay nada siempre! ¡Señor, unir y pataña! ¡Señor, solíaco! ¡Esto es cura! ¡Ay, ay, ay! ¡Como quedan los pesados! ¡Respira! y hasta allá hay que alcanzar el suyo. Toma la idea de la chica. El reemplazo, y le está a la banca. Muy bien este. Bueno, no nos da mucho poder. Es el que se va a quedar con la liga. Llega un poquito más pendiente. Muy bien, muy bien. Muy bien. El reemplazo, fuerte regalo. Una vez más, un abrazo que atento a mucha de la directiva central Felipe Borbón de Gala, la directiva que nos dice gracias, hermanos condominos, hermanos condominos, en este chato de mayor gordo y en este chato de mayor gordo, en este chato de mayor gordo, en este chato de mayor gordo, en este chato de mayor gordo. Bienvenido a esta de vos a casa condominas. Y en memoria, más de nuestros años, de todos, como dice Pedro Calovenista, a la previa que a dónde es, para donde vengo ahora. ¡Uy! ¡Gracias!